Lo que acabo de ver es la revolución en acción. Es increíble verlo, como dijo la hermana, que algo así, el parto humano, solamente ocurre en la revolución. Yo vivo en un país de los Estados Unidos que dicen que es el país más rico del mundo, que tiene mucho dinero y muchos recursos, sin embargo, no pueden darle a la mujer el derecho humano de tener un hijo de forma humana. Para tener un hijo en los Estados Unidos cuesta alrededor de 40 mil dólares. Sin embargo, aquí lo hacen de gratis y lo hacen humanizado, como la mujer puede tener a un hijo en una comunidad soportada, abrazada, y eso es lo que necesitamos por todo el mundo. Eso es la verdad que es un ejemplo para el resto del mundo. ¡Gracias!